Flash informativo canal 2 ¿Cuál es el estado de salud? ¿Se van a investigar los hechos por los cuales produjeron este rinco? Se está investigando, en la unidad judicial se está sustanciando un sumario donde ya se están citando a testigos para tratar de establecer el autor material de lo ocurrido ¿Esto ocurrió en una fiesta privada en un espacio alquilado a la sociedad italiana? La fiesta se llevó adelante en el salón de la sociedad italiana y sucedió posterior cuando ya se estaban retirando Tal cual lo afirma usted, el viernes la Cámara se pidió en el sentido de no otorgarle la libertad tal cual lo solicitaba su patronizador patrocinador, en este caso el señor abogado, ¿no es cierto? Y por supuesto con la negativa también del fiscal Es decir, prácticamente una negativa de 3 a 1 en cuanto, dos por un lado los camaristas y por otro lado la negativa del fiscal interviniente en esta causa Bien, ahora ustedes siguen instruyendo a través de la censura letrada esta causa en la pena preparatoria Totalmente, en estos momentos la doctora Gervasoni estaba presentando ya todo lo concerniente a la causa para que esto avance en un proceso natural y por otro lado también elementos en lo que hace a la causa de Núñez, ¿no es cierto? Usted sabe que en este caso también había de alguna manera intervenido para que algunos elementos de la causa como el desconocimiento de firma y otros elementos al margen también todo el daño que se ha hecho al patrimonio cooperativo a través de las malas intervenciones que en su momento tuvieron, ¿no es cierto? En este sentido se pedirá por supuesto definitivamente la justicia pero mientras tanto nosotros lo que hacemos particularmente a través de la asesora en este caso la doctora Gervasoni es hacer todo el aporte de pruebas en lo que hace a daños y también a elementos de juicio Flash Informativo Canal 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!